En efecto, así es, muchas gracias. Nos encontramos acá en las afueras del Liceo Académico de San Antonio del Distrito La Amistad en Pérez Celedón, porque hoy precisamente un grupo de estudiantes de este centro educativo realizaron el cierre de la institución preocupados por lo que ha venido aconteciendo en esta institución con el tema de los servicios públicos. Según supo TV Sur Pérez Celedón, durante los últimos prácticamente ocho días, los alumnos han tenido que venir a recibir lecciones sin electricidad porque les cortaron precisamente ese servicio y prácticamente estaban a punto de no tener el servicio de agua potable debido a que no podían tampoco cancelar el recibo con la asada correspondiente acá de la localidad. Bueno, ellos hicieron ese movimiento manteniendo el centro educativo como una medida de presión, cerrando con candados y evitando de esa forma el ingreso. Nosotros conversamos con la presidenta de la Junta Administradora de este centro educativo y ella nos explica los motivos que han tenido durante estos días las situaciones y también este motivo de la manifestación de los alumnos. Venimos sin presupuesto, eso es lo que ha pasado, no contamos con el presupuesto necesario. Desde el año pasado venimos con déficit, en febrero se hizo la solicitud, nos dejaron en espera, ahora en septiembre se sacaron los cálculos, cuando se hicieron los cálculos y vimos que no nos daban los números así que no íbamos a tener el dinero suficiente, se volvió a hacer la solicitud a juntas. Hablamos con don Carlos y doña Seidy y nos dijeron que iban a hacer lo posible por ayudarnos y aquí estamos esperando, nos dijeron nada más que estábamos en lista de espera. Bueno, en este caso particularmente tengo entendido que ya lograron hacer unas modificaciones y que ya se les estableció otra vez el servicio acá. Ahorita sí, pero como ha sido algo así como de recorte por aquí, recorte por allá, entonces sabemos que después del 10 de este mes vamos a volver a llegar a lo mismo de ahorita, no vamos a tener presupuesto otra vez para cancelar el... ¿El 10 de noviembre? Ajá, porque del primero al 10 se cobran los servicios públicos, entonces si lo más tardar, el 15 de noviembre, no se ha cancelado, entonces volvemos otra vez a lo mismo, nos vuelven a cortar el servicio. Y este tema del presupuesto también es afectado en el tema de comedores, usted como Presidenta de la Junta, porque recordemos que también es otro servicio adicional que cae sobre la responsabilidad de ustedes. De una u otra manera afecta en todo, tanto la parte de oficina, la parte de comedor, en todo. Y también conversamos propiamente con estudiantes, debido a este movimiento, a raíz de que la próxima semana inician las pruebas estandarizadas del Ministerio de Educación Pública para los colegios académicos, y por supuesto ellos temían no poder realizarla debido a que no contaban con el servicio de electricidad. Acá escuchamos sus voces. El movimiento se está dando por la falta de recursos, el presupuesto es limitado, y a estas alturas del año, a falta de un mes, se acabó. Tenemos ocho días de estar sin luz en la institución, pasando calor, los profes no pueden cargar las compus, no hay luz, las aulas son un poco oscuras, es una problemática difícil. También que en la asada se pidió una prórroga, porque deberíamos estar sin agua, pero gracias a la prórroga. ¿Tengo entendido que ya se pagaron los dos servicios? Sí, fueron pagados, hasta donde tengo entendido, pero tomando dineros que no correspondían para eso. Bueno, y en el caso de ustedes, también tengo entendido que hay una preocupación por las pruebas, pero que ya con la establección del servicio, ya a partir de lunes pueden hacerla con normalidad, como los demás estudiantes en el país. Aparentemente sí, nuestra preocupación como quintos era eso, no poder realizar las pruebas que todo el país podía hacer, y que sin eso no podemos graduarnos. Estamos aquí desde horas de la mañana apoyando todo el movimiento de lo que se llama la huelga, lo que hicimos, todo para hacer una manifestación de los servicios públicos que necesitamos en la institución. Y bueno, ¿consideran ustedes que es importante también sumarse a apoyar a los padres de familia? A sumarse, los padres de familia sería de demasiada ayuda para nosotros, ellos ya todos tienen que ser prácticamente mayor de edad, entonces nos aportaría demasiado a lo que somos los estudiantes. Bueno, y es que eran montos bastante altos, así lo explica la directora del colegio académico, se pudo resolver ayer realizar algunas modificaciones presupuestarias y de esta manera hacer la cancelación correspondiente por este mes, pero el problema podría continuar a partir de noviembre. La situación presupuestaria de nosotros viene desde el año pasado, el año pasado se realizaron las gestiones necesarias, se solicitó presupuesto, este año igual en febrero, a hacer los cálculos, hicimos la solicitud, igualmente le indico, nosotros hemos hecho todo lo posible, igual la dirección regional, ellos están pendientes de todo, y cualquier información más que quieran solicitar, le hechos están pendientes a hablar con ustedes. Bueno, en este caso, como centro educativo, ¿cuál es el pendiente de pago en el tema de servicios de electricidad? Que tengo entendido que los padres de familia nos han informado que sí hicieron ya la corta de ese servicio. Sí, se hizo una corta, estuvo por un periodo de ocho días, el día de ayer, gracias a colaboración con la regional y juntas, nos hicieron una modificación presupuestaria, donde se tomó de otros rublos, y se logró hacer efectivo el pago para la reinstalación de la energía. ¿Cuánto era el monto pendiente? Eran 200, en luz como 210 mil, y en agua 257 mil colones. ¿En ese momento ya se hizo la cancelación de ambos servicios? Sí, ya está la cancelación. Bueno, y es un tema preocupante, ¿verdad? Tengo entendido, por el tema de lo que falta, porque en ese momento se hizo la modificación, pero todavía resta este año, ¿verdad? Sí, es preocupante, pero ya, bueno, doña Marcela, la directora regional, está al pendiente, nos está colaborando en lo que sea posible, y para más información, ella tiene todo lo referente a eso. Bueno, y con respecto a eso, bueno, hoy llegaron ustedes como directora y se encuentran con el cierre del centro educativo. Sí, exactamente, a las seis, los funcionarios que ingresan en ese horario, nos indican que están con el cierre. A raíz de esa situación que plantearon tanto padres de familia como estudiantes, y el personal, nos vinimos acá, a la Dirección Regional de Educación de Pérez de León, con el objetivo de conocer la posición de la institución en torno a este tema. Conversamos con doña Marcela Valverde, quien es la directora regional, y nos explica detalles con respecto a el tema que se ha gestionado por el pago de los servicios públicos. La escuchamos a continuación. Sí, la semana pasada tuvimos el conocimiento de que estaban teniendo problemas con el presupuesto para hacer, asumir los gastos propiamente lo que era la energía eléctrica y lo que era el agua, ¿verdad? Desde la Dirección Regional se les estaba apoyando a través, hay un proceso ahí que se llama la solicitud de un estudio económico a las juntas cuando tienen una situación como esta, ¿verdad? que sea una deuda o que no se les está alcanzando el presupuesto, se remite al Departamento de Juntas en San José, ellos hacen un estudio y en algunas ocasiones, ¿verdad?, les hacen ahí algún integro extra al presupuesto para que lo puedan asumir. Ellos sí, ya, de verdad, ese estudio está en San José, lo tienen considerado, pero sí, hasta que haya también un ingreso económico, ya les podrían atender la necesidad acá. Vamos a ver, ¿qué podría estar pasando? Cuando las juntas de educación hacen su presupuesto anual, ¿verdad?, que en este momento se hace siempre en el mes de octubre para el mes siguiente, siempre hay gastos que tienen que darle prioridad, en este caso lo que son servicios públicos, si tienen algún profesional contratado por la Junta, lo que es seguro social, pólizas, etc., siempre tienen que darle prioridad. En este momento podríamos hablar de que puede ser que hubo un aumento, ¿verdad?, de lo que se ha presupuestado para electricidad y que al ir acumulando por mes no les está alcanzando para terminar lo que es el año. Esa reunión va a ser de nosotros conjunta, ¿verdad?, pero sí, y ya lo tiene programado la directora, que le pedimos dentro de las acciones, y lo tengo entendido que va a ser el lunes, que ella se va a reunir con papá, se va a reunir con Junta, se va a reunir con estudiantes, explicando la situación que tienen y pidiendo ese apoyo, digamos, ¿qué podríamos hacer como centro educativo, ¿verdad?, ¿qué activa podríamos hacer?, que nos genere un ingreso, que nosotros le llamamos ingresos propios, ¿verdad?, que no vienen del presupuesto de la ley que se les deposita a la Junta, sino ingresos propios, para que se pueda, y ver cuánto es, ¿verdad?, a ver qué es lo que les está haciendo falta, y de aquí a diciembre, ¿verdad?, que ya sería, porque ya sería hasta el próximo año, que vuelven a tener el presupuesto del 2025, y de asumir como un compromiso de la comunidad educativa, ¿verdad?, cómo se les podría apoyar. Y otro aspecto importante también que mencionaban, en este caso específico, los alumnos de último nivel del colegio, eran las pruebas estandarizadas que arrancan el próximo lunes. Acá en la Dirección Regional de Educación ya se manejaban tres opciones. Las pruebas, tal vez sí, faltó un poquito más de comunicación, las pruebas nunca se vieron amenazadas, digámoslo así. Estábamos manejando diferentes opciones para que los chicos hicieran la prueba. Dentro de esas, era que las pruebas las realizaran en forma física. Estas pruebas las realizan algunos centros educativos en forma digital, los que tienen todas las condiciones, y otros en forma física. El colegio, este centro educativo estaba como en la aplicación de pruebas digitales, pero desde ayer también ya llegaron las pruebas y vienen los paquetes de las pruebas físicas del colegio de San Antonio. ¿Ellos van a aplicar físicamente? Tenemos las dos, ¿verdad? Ya, si ya todo, porque no es solo la electricidad, es también si tienen ya bien cubierto lo de internet y todo eso, ¿verdad? Entonces ya el lunes la directora verá cuál es de las dos opciones más favorables para ella, ¿verdad? Bueno, para ellos no, para los mismos estudiantes. Entonces, tienen las dos opciones, o la física o la digital, para que las apliquen mañana. Y también, en su momento, estábamos manejando hasta una tercera opción, era que trasladara a los chicos a otro centro educativo, que eso también se ha estado realizando. Así que la próxima semana se esperaría que en el centro educativo se realicen esas reuniones para determinar los pasos a seguir en torno al pago de los servicios públicos de este centro educativo, como el agua y la electricidad, y también, por supuesto, que se espera que se realicen las pruebas estandarizadas. Este es un reporte en cámaras de Alan Cascante, Carmen Picado Navarro les informó.